Hoy estamos visitando la página de la comunidad ministrare www.comunidadministrare.com La página de los sacerdotes casados de México También tiene su página de Facebook Hoy estamos visitando la página de internet La página web Esta es la página de inicio En la que nosotros nos ponemos Y aquí vemos Un saludo de bienvenida Bienvenida Sacerdotes son servidores Que van a servir No para servirse de los demás No ser servidos Sino servir una familia de fe Aquí alguna fotografía Con el Papa y reunido con sacerdotes casados También En la segunda pestaña En la segunda parte tenemos la misión y visión De la comunidad ministrare Que no solamente es Algo al vapor Sino que vamos Formando esta comunidad Con hermanos Que quieren seguir viviendo en la iglesia La filosofía también De la comunidad ¿Sí? Que es el servicio a la gente El más necesitado Y también a los hermanos sacerdotes Que dejan el ministerio Clerical Para servir en una familia Está el folleto de sacerdotes casados Que también tiene un formato Para verlo en internet O para bajarlo e imprimirlo La catequesis del Papa Francisco Muy importante para nosotros también Y con tus datos Te podemos contactar Muchas gracias Muy buenas noches Buen día A todos Para que Gracias para ver el video